La reforma tributaria y el lenguaje del poder. Una acción vale más que mil palabras. Es un dicho de la sabiduría popular que describe por excelencia al actual gobierno colombiano, con una connotación tremendamente negativa, claro está. Pues muy a pesar de que el establecimiento tenga fascinación por los eufemismos y el posicionamiento de palabras altisonantes, lo que hay detrás de tan elaborados conceptos no es más que el intento mezquino y descarado por disfrazar su proceder. Además de intentar construir una realidad paralela que no corresponde a la realidad que viven las mayorías en el país. Transformación social solidaria. Es el nuevo juego de palabras que se vende en las estanterías del gobierno Duque, sonando sagaz y comprometido con la sociedad. Pero lejos de esta apariencia en realidad actúa como aquellos productos baratos y de baja calidad que pueden pintar bien ante nuestra primera mirada. Pero que al tratar de usarlos no queda de ellos nada más que una potente sensación de arrepentimiento. El producto que tratan de posicionar por estos días con su lenguaje desinformante es la reforma tributaria. La tercera de su mandato. Y con la cual buscan escarbar hasta el último centavo de los bolsillos de la empobrecida clase media y de los sectores populares. Ahora en miseria por una potenciada recesión económica. Coletazo de la pandemia por COVID-19. El lenguaje puede con todo. También es una expresión que escuchamos cuando alguien exagera o sabemos que miente. Y ese énfasis solidario que le otorgan a la tributación no corresponde a la realidad. Pues como sabemos en Colombia la tributación está arreglada de tal manera que beneficia a los ricos. Y a los ricos entre los ricos. Y perjudica a los que menos tienen. No olvidemos que en la pasada reforma el actual gobierno concedió gabelas y beneficios a quienes controlan el poder. Y a sus aliados nacionales e internacionales. Por más de 20 billones de pesos. Lo que abrió un boquete a las finanzas nacionales que ahora quieren tapar con más IVA y más declaraciones de renta. Claro, dicen que el hueco fue producido por el gasto extraordinario obligado por la pandemia. Pero el verdadero boquete lo han producido las políticas económicas y fiscales de ricos para favorecer a más ricos. El llamado a la solidaridad entonces es entre ellos. No para los sectores mayoritarios del país. La solidaridad como la política tributaria tienen un nítido carácter de clase. De ahí que con esta pretendida reforma busquen entregar más dinero a las universidades privadas. Al tiempo que desfinancian las públicas. Pero también con el supuesto interés por financiar a mediano y largo plazo las políticas de subsidios. Lo que pretenden en contra de darle forma a una política de renta básica universal y sin condiciones. Es afianzar una política clientelar que les garantice pasividad, sumisión y control social cotidiano. Así como millones de votos que pesarán en las jornadas electorales. Entre ellas las presidenciales del 2022. Es un juego perverso con el lenguaje ya visto en otros momentos con expresiones como homicidios colectivos, máquinas de guerra, buenos muertos, hechos aislados y otros decires. Con palabras que esconden la real significancia y gravedad de hechos como las masacres, la pobreza que cubra la mayoría de los hogares, los bombardeos a campamentos guerrilleros donde tienen información a menores de edad. Un manejo distorsionador del lenguaje que también oculta otros propósitos que persiguen con la reforma tributaria. Como el de otorgar facultades extraordinarias al inquilino de la casa de Nariño. Para suprimir, fusionar, reestructurar o modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva. Un proceso en el cual todo puede suceder. Hasta la descapitalización o privatización de los pocos bienes públicos de valor estratégico que aún le quedan a nuestra sociedad. Un yunque inmenso aprisiona a la sociedad colombiana con la pretendida reforma tributaria ya radicada en el Congreso de la República, la cual no tiene el camino abonado para salir a Irosa, como lo recuerda un reciente pronunciamiento de la OCDE. Y mucho menos lo tendrá si la sociedad, como un todo, interpone su cuerpo para impedirlo.